Bueno, entonces, lo que hemos hecho, lo que digo es, para evitar pasarme, como me ha pasado ahora, la parte en la que le aumento, voy a ver si le aumento siempre. ¿Vale? Este índice pregunta más más no puede hacerse siempre. ¿Vale? Solo cuando, hemos visto ahí, decimos, if índice pregunta es menor que la lista preguntas punto size menos uno, entonces sí puedo aumentarle. ¿Vale? Y llamar a mostrar pregunta. ¿Vale? Y si no, aquí se acaba el juego. Ahora, ¿cuándo se acaba el juego? ¿Qué hacemos cuando se acaba el juego? Pues lo que quieras. Le sacas un alert de gracias por jugar, le pides el nombre y le grabas el ranking. O sea, esto es lo que quieras. De hecho, yo, ahora no lo vamos a hacer, pero podríamos hacer un método que fuera algo así como acciones fin juego. Y aquí, metes lo que te dé la gana. Pedirle el nombre, grabar el ranking, lo que quieras. ¿Vale? Nosotros... Con ranking. Vale, también. Pero por ahora, voy a decir, enhorabuena, gracias por jugar. ¿Qué os parece? Enhorabuena, gracias por jugar. ¿Vale? Para que yo sepa... Eh... A ver dónde le he dado. Enhorabuena. ¿Vale? ¿Un NIF para qué? Eh... Para... Por ejemplo, si es más de... Si es más de... Sí. Sí. Sí, aquí en acciones fin juego puedes hacer lo que quieras. Efectivamente. Si has tenido más de la mitad de las preguntas bien, tal. Si has tenido todas bien, si no has tenido ninguna bien, o sea, ahí ya... Vía libre, ¿vale? Tienes los datos de la puntuación, tienes los datos del número de preguntas... Ahí ya lo que quieras, ¿vale? Lo que... Esto sobre todo es como precaución para no salirme del array, ¿vale? Entonces, le doy al play. Vale. ¿Quién mató a Manolete? Islero. Vale. Me dice que muy bien, me aumenta la puntuación. ¿Quién descubre a América? Bueno, esto... Otra cosa sería borrar eso, ¿vale? Colón, sabéis que me la da por mala, pero bueno. Voy a comprobar. Has fallado, la respuesta es Colón. Y ahora me dice... Enhorabuena y gracias por jugar. ¿Vale? Aquí ha terminado. Le podemos decir lo que quiera, ¿ok? Y aquí me ahorro el horrible, el horrible Index Out of Band Exception que me ha salido antes. Vale, vamos a hacer una cosa. Imaginaos que esto lo habéis rellenado a mano, esta cosa que os decía que no hicierais. Y se os ha quedado ahí un salto de línea colgado. Y le dais a Grabar. Y le dais al Play. Vale. Islero. Enhorabuena. No sé quién. ¿Qué ha pasado? No ha debido cogerla bien, ¿eh? Sí. No está haciendo lo que yo pensaba que iba a hacer. Espera, dejadme que cierre esto. A ver si es que alguna de estas se me está poniendo por delante. No, porque lo que estoy modificando es el fichero solo. Ah, pues, ¿sabéis qué pasa? Que no debe estar... A ver. Ah, pues, no está pasando lo que yo pensaba que iba a pasar, ¿eh? Fijaos. Yo pensaba que iba a leer esta línea de más, ¿vale? Y veo que no la está leyendo. Vamos a ver. Vamos a debuguear. No, no la está leyendo. Voy a meterme dentro del método. Vale. F8. Vale, lee una línea. La parte. Y la mete. Mete otra línea. La parte y la mete. Y ahora... Ah, ya se va. O sea que no la lee. A ver. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Pues pensaba que sí, pero al haber solo un salto de línea no la está leyendo, ¿vale? Vale. Perdóname entonces porque os lo he contado un poco mal. Vale. Pero lo suyo es... Lo suyo es que esto... Ojo, si lo rellenáis a mano que tengáis cuidado, ¿vale? Porque luego, aparte, cualquier espacio cuenta, ¿vale? Vale. Bueno, os grabo esto ya. Vale. O la última parte que vamos a hacer, efectivamente, es... Para evitar eso tan feo de que yo pongo islero y eso de islero se queda escrito todo el rato. A ver. Pongo islero. Comprobar. Me dice enhorabuena. Y se queda ahí escrito islero cuando ha cambiado de pregunta. Vale. Pues quizá lo más cómodo sea en el propio método mostrar pregunta, ¿vale? Aparte de sacar el texto de la pregunta, vaciar el texto de la respuesta. ¿Dónde? Aquí. Creo que lo más cómodo en el texto de la respuesta, vaciarlo. ¿Cómo? Hacer un setText. Comillas, comillas. ¿Vale? De esa manera, cada vez que saques una nueva pregunta, te vas a pulir el texto de la respuesta. ¿Vale? Que es lo que hicimos ayer para lo de los... Para lo de... Para lo de la agenda. Vale. ¿Quién mató? Islero. Islero. Le doy a comprobar. Me dice enhorabuena. Y me vacía el campo, que es lo suyo. ¿Vale? De hecho, lo suyo, mejor incluso, sería hacer otra cosa. Veréis. Hay una propiedad que se llama Focus, que también la tenéis en HTML, que es hacer que el cursor, ¿vale? Se enfoque en ese campo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo le doy al Play, yo lo que no quiero es estar todo el rato con el ratón pinchando en el campo. Entonces, para evitar pinchar en el campo, ¿vale? O sea, por ejemplo, bueno, ahora sí. Ahora ponéis Lero. ¿Vale? Le doy a comprobar. Enhorabuena. Pero el botón, digamos, el componente que se me ha quedado activo, si os dais cuenta, es el comprobar. ¿Vale? Entonces, yo tengo que irme con el ratón y pinchar ahí. ¿Vale? Para que el que se me ponga activo sea este. Yo desde aquí puedo decir quién quiero que se ponga activo. Y en este caso quiero que sea texto-respuesta. Y le puedo poner un Focus. Me parece que es Focus o Set Focus. A ver. A ver. A ver. Focus. A ver. ¿Eh? ¿Sí? No. Set Focus. Set de... A ver. A ver. Is Focus. Is Focus Owner. Vale. Is Focus Owner. No. Joder. ¿Cómo se va? Espera. Vais a dejar que lo haga para buscar exactamente... Eh... How do you set a Focus on a Text Fill in Swing? ¿Vale? Justo lo que queremos hacer. Ah. Request Focus. A ver. Platform Dependent... Focus in Window. Focus in Window. Vale. Request Focus in Window. A ver. Request Focus o Request Focus in Window. ¿Vale? Vale. Lo que dice es, pide el foco. ¿Vale? Vamos a darle a grabar. ¿Sabéis qué pasa? Que depende un poco de los lenguajes. Al final, al final es todo lo mismo. O sea, lo del foco es una cosa que es universal. ¿Vale? Entonces, ahora decimos Islero. Lo voy a comprobar. Enhorabuena. Y veis que se me ha quedado ahí... Se me ha vuelto a poner ahí el cursor. ¿Vale? Eso... Para los usuarios es muy cómodo. ¿Vale? Pues eso. Esto lo podéis hacer también desde... O sea... O sea...